Música Ya, ya, aquí tenemos el truco de la mendruga Mira que percha la hemos puesto Hemos puesto una percha y mirad Y así tenemos todo colgado Ya que tenemos esto, madre mía, que no cabe ni una alfiler ya ¡Buenos días! Ya llevamos 5 días dormiendo en la caravana Ya sin movernos Y mirad, ahora hemos ido al pueblecito de volar Y mirad, ¿eh? Rellenando para Agüita Ahí Carmen a tope Y está rellenando ya para beber Y también para ducharnos, lavar los platos Y todas estas cosas Así que mirad, hoy hemos dormido aquí en este pueblecito pequeño Que es una pasada Música 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 Otro día de caravaneo Pues hemos dormido al lado de volar Y hemos rellenado otra vez el depósito por las fuentes Como habéis podido ver Y ahora estamos en el lago Orfú Hace como ser un sitio donde nos ha ido a tomar Un poquito el sol y relajarnos y comer Y mirad, ¿qué pasaba el sitio? Música 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 Pues aquí va a ser al lado del lago Orfú Nuestro hotel 5 estrellas de hoy Tenemos todo Y además hemos encontrado que es como una especie de No es necesaria la expresión en el castellano Sería como, no es un zoo Es como un sitio donde recuperan los animales, ¿no? Pues hay un sitio aquí al lado Que recuperan animales de la zona Ciervos y cabras y otros animales de la zona Y hemos preguntado a ver si nos deja un hueco para ir A ver si tenemos suerte y hacemos un 2x1 Y el tiempo está que puede ser que llueva Pero bueno, aquí estamos protegidos por los árboles So, if we had another chance I would never let you steal my Música 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 Buenos días, hoy toca ir a Sausse Dulx, es un pueblo que está arriba de Bulls y el tiempo poblado nos respeta, mira qué sitio más bonito Gracias por ver el video